¡Tres, tres, cuatro! Que nos gusta ser de pueblo es un hecho. Y que hoy pensamos visitar alguno también. No podemos resistirnos al influjo de esa paz que se respira en cada uno de los 2.248 pueblos de Castilla y León. Hoy el recorrido nos llevará por Aspariegos y Colinas de Trasmonte, en Zamora. Visitaremos la Armuña, concretamente, a Topas. Y en la hija de Dios, Pueblecito de Ávila, finalizaremos la excursión. ¡Buen viaje! Que Zamora es prolífica en municipios singulares es argumento sobradamente conocido. Argumento que hoy ejemplificamos en dos de ellos. Pues el primero nos lleva hasta la Tierra del Pan, la comarca que más gente aglutina de toda la provincia. Este pueblo es poco típico en todo. O sea, no conozco yo muchas cosas que sean autóctonas, es decir, son del pueblo. Allí, unos simpáticos vecinos a las azonguías de viaje tratarán de encandilarnos con los oropeles y atractivos del pueblo. Y por demostrar que el suyo es el mejor pueblo para vivir. A la mañana me levanto, desayuno y la casa hago yo toda. La mujer hace la comida. Porque si no, luego no me da paga y ya sabe, el otro tampoco. 297 habitantes nos esperan. Señoras y señores, bienvenidos a Aspariegos. Hola, buenos días. Tenemos visita aquí en el pueblo. Aspariegos, un lugar donde vivir. Soy casado con una de aquí del pueblo. Soy de Puerto Bejuna, todos a una. En el año 71, pues me trajo aquí a ver el pueblo. A la mañana me levanto, desayuno y la casa hago yo toda. La mujer hace la comida. Porque si no, luego no me da paga y ya sabe, el otro tampoco. He dejado la casa aquí, bueno, que eso da gusto verla. Mi oficio es electricista. Y esto he hecho yo todo a su lejos. La ropa que he estado esta mañana pasándola por la lavadora y ponerla. Yo hago de todo. Todos los días friego la casa. Sí. No, no. Esto es una casa vieja que la arreglé yo también toda. La bodega está para aquí. Esto es para nosotros, para la familia. Bueno, este y Nin es mi vecino y hacemos entre los dos un carrer de vino. Os voy a dar a probar. Yo no soy de aquí, pero estoy casado aquí. Llevo viniendo a este pueblo desde los 19 años o 20. Con esto vaya a grabar, que da gusto. Y ahora, niño, que tenemos que hacer más. Para el año que viene tenemos que hacer otra vez, porque esto lo bebemos en dos días. Está a 20 kilómetros de Zamora. Vives en el pueblo y en la ciudad. Soy Mariluz. Soy profesora de aquí, de la Escuela de Aspariegos. ¿Cuántos niños hay? 10. Prefiero mil veces un pueblo antes que irme a Zamora a trabajar. Seguro que de conocimientos y de contenido saben más los niños del pueblo que de ciudad. Estos niños sí saben lo que es una vaca. Sí. Y no te dicen que si le pinchas la ubra y sale la leche así, como alguno de ciudad. Esperemos que dure la escuela, porque con tres de la tierra no sé. Sonia María. Es la primera desde hace mucho tiempo. Hice un refrán castellano, con van y vino, se anda al camino. Entonces vamos a la panadería a buscar ese pan. Os voy a presentar a Ana María, o a Ana Mari, como normalmente se le llama aquí, que aparte de hacer un buen pan, unos buenos dulces, también hace otras cosas. Unos buenos lechazos asados. Tiene... ¡Qué complero, qué complero! No veas tú lo que se almacena aquí. Yo llevo aquí, en el mismo sitio donde me ve usted, 58 años que tengo. Es la única panadería que queda, hubo más, pero al final pues yo he quedado aquí, no sé por qué. Este pueblo es poco típico en todo. O sea, no conozco yo muchas cosas que sean autóctonas, es decir, son del pueblo. Son lo que se hacen en toda la comarca de alrededor. En el censo, 300, pero viviendo aquí unos 110, 120. Comprendo, ¿verdad?, que lo hemos matado, pero lo quiero mucho porque es mi pueblo y para mí todo es bueno. Este bote era americano, de la ayuda que mandaban los americanos después de la guerra con el queso. Y yo lo tenía para pesar la nina. No tires el bote, Ana Mari, que es un recuerdo de los americanos. Este es el obrador. Aquí nos levantamos por la mañana tempranito, a las cuatro o así, y lo primero que hacemos es acercarnos al horno. Toda la gente de mi época se fue. Entonces mi recuerdo es que ya no hay dormidos conmigo sola. Entonces cuando viene alguien y recuerda, pues yo verdad, lo saco a relucir. Pero no te puedes poner a pensar, es que mi pueblo fue, es que mi pueblo fue. Vamos a ver, fue, pero ya no es. Y yo entre que viene un cliente y otro, pues me saco y me leo mi poesía. Buenos días, Ana Mari. Buenos días. Danos dos barras para mí, una para ella. Se llama Jesúsa y su madre, Teodora. Vamos a misa, por la tarde vamos a jugar al bingo y esas cositas. En Aspariego se vive de la agricultura y otros de la ganadería. A los agricultores pues los llamaban estripaterrones, ahora son agricultores y los que tenían cerdos los llamaban marraneros. Ahora somos porcinocultores, ahora nos hemos culturizado. Ay, hija, vamos a entrar, que no tengo garbanzos para mañana. Soy Cristina, soy la dueña de la única tienda que hay aquí en Aspariegos, un poquito de todo. En algunos pueblos le dicen a mi marido que somos el corte inglés en pequeño. No nos podemos quejar, vamos saliendo. En la tranquilidad hago lo que me da la gana. Si quiero montar fiesta en mi casa, tengo fiesta, no me preocupo de los vecinos. O sea, se vive bastante bien. Aspariego, un lugar donde vivir. Ay, qué rico está. Algunos de ustedes, entre el convite a vino que nos hacen y eso de que no hay que preocuparse por los vecinos, con la guerra que dan algunos, los veo ya haciendo la maleta. Aquí solo vive que tiene dinero y los pobres los machacan y se acabó. Es tan cierto como lo estar aquí ahora contigo. Hoy en día Aspariegos acusa todos los males del medio rural, pero no quita que en otras épocas no lejanas tuviera una pequeña industria floreciente y unos cuantos talleres en el pueblo. Esto lleva 108 años echando. Y echan 1.500 litros por minuto. Ahora sí que me he perdido yo. ¿Qué es lo que lleva tanto tiempo echando y no sé cuántos litros por minuto? No sé, miren, será mejor que lo averigüemos, que nos espera la segunda parte del recorrido. Aspariegos fue uno de los primeros pueblos en que tuvo corriente eléctrica. Gracias a que había una fábrica de harina, entonces aprovecharon el agua para la fábrica de harinas y también para producir corriente eléctrica y moler. Entonces, aparte de harineras, también hubo un tejar en el cual se hacía la baldosa de barro cocido, que se llevaban en aquel entonces, también se hacían las tejas. Talleres de carpintería, aquí se hacían los carros. Ahora ya no hay nada de eso, eso todo se ha perdido. Mi padre era carretero, que se llamaba entonces. Mi abuelo, mis abuelos y yo me he dedicado porque después se dejaron de hacer carros y hice muchas cosas, remontes, camiones, carrosé camiones. Y lo que más he hecho ha sido cosa de carpintería y de baristería, muebles también he hecho. Es mi taller. Llevo ya 13 años jubilado, pero no he dejado de trabajar haciendo cosas para mí. Qué bonito es aquello cuando pasaban las parejas con los cubros de semillas o los carros que se tocaban, iban cantando los carros. Sí, sí se extraña, sí. Sí se extraña. Aquí solo vive que tiene dinero y a los pueblos los machacan y se acabó. Es tan cierto como lo estar aquí ahora contigo, con vosotros, claro. Es tranquilo. ¿Qué quieres que te diga bien? Que sí te lo digo y es cierto y me lo puedes creer. Esto lleva 108 años echando. Y echan 1.500 litros por minuto. Y eso se bebe muy bien el agua esta. Va por una tubería de hierro hasta el río. ¿Y por qué no lo cierran? Porque perjudica al pueblo esto. Los de la Confederación quieren cerrarlo, pero le dije, bueno, pago ustedes todos los derechos. Si pagas alguna cosa. Entonces dijeron que no. Soy Javier, soy Das Paregos. Os voy a presentar el frontón, que tenemos la suerte de que, bueno, pues se ha sido el mejor de toda la provincia de Zamora. Este frontón se construyó en 1975 en crédito personal que pidió y lo hizo la gente del pueblo. Han jugado los mejores pelotarios de España. Los buenos pelotarios que hubo aquí hay gente del pueblo. Antonio Gallego y a Viano Esteban. Soy Ana Mari, trabajo aquí, ahora es el bar. En un principio fue un cine, por el año más o menos 1958. El cine se llamaba Cine Imperio. Entonces Asparegos era un pueblo bastante grande, con bastantes habitantes, y venían de todos los pueblos de alrededor. Dos máquinas tuvimos, las que venían de al revés, pues darle la vuelta, para que entraran boca abajo y salían boca arriba y salían boca abajo. Había como dos registros. Un libro lo llevaba mi padre, que era como el civil, venía del gobierno, creo, me parece que era así. Y otro era de la iglesia, que lo llevaba el cura. Cuando se besaban, el proyector estaba así, ¿no? Y salía la película así. Y yo recuerdo que el que estaba al cuidado de la película ponía así el dedo, para que no se viera. La gente silbaba, pero no se podía ver. Ponía un poquitín cuando se besaba así, solamente nada más, silbido, silbido. Se echa de menos, porque ahora no hay nada. Se han proyectado todas las de Marisol, se han proyectado los diez mandamientos. El gesto de los faroles, ¿dónde vas Alfonso XII? ¿dónde vas triste de ti? Bueno, todas las películas, todas, todas, todas. Eran tres bobinas o cuatro bobinas, era la película entera. Se metía en el bombo y a pasarla por todos los sitios. Y venían los nodos. Venían todas las semanas en el coche de línea. En el 68 dejó de ser cine y pasó a ser el salón de baile. Ahora es un bar, sí. Después de Los Santos, que es cuando empieza a marchar toda la gente, hasta marzo o así. Pues son un poco duros para la juventud, porque está como muy apagado, somos cuatro. A las seis de la tarde es de noche, ¿qué haces hasta que te vas a la cama? Sofá, televisión y siesta. Es lo que hay, y hay que vivir con el yo. ¡Hasta llegó! ¡Un lugar donde viví! Sin salir de Zamora, en la Nacional 525, sobre una ladera con orientación sur y junto al arroyo almucera, nos topamos con colinas de Trasmonte. La carretera de, no sé, la 525. Cruza todo el pueblo, ¿no? Todo el pueblo. Este pintoresco y pequeño municipio es con detrás de sí trágicas y novelescas historias, pero antes de detallarlas, siempre es mejor saber dónde nos metemos, conocer un poco más el lugar y, sobre todo, los habitantes. ¡Buenos días! Necesitamos a gente para enseñar su pueblo. Yo soy de Benavente, pero ya soy más de colinas que de Benavente, porque llevo aquí más tiempo que yo. Por San Juan, fiestas. Y a primeros de mayo, otra romería bien celebrada por los vecinos. Son los días de más júbilo en el pueblo. Se llegó por si se quiere pasar. Estamos esperando a ver si hay más gente, que las hemos invitado y aquí no se presenta nadie. ¿Para salir en la tele? Claro, se ve que les da vergüenza. Digo yo que, contando recortes, parece ser que hasta las mujeres han desaparecido. Estarán preparándole la comida al marido. ¿Cómo podemos solucionar esta situación? Pues picando puerta por puerta. ¡Buenos días! Necesitamos a gente para enseñar su pueblo. Yo soy de Benavente, pero ya soy más de colinas que de Benavente, porque llevo aquí más tiempo que yo. Que ha venido a la tele a enseñar colinas de Trasmonte y tenemos solamente a tres mujeres. Mi marido, que se arregle, que vaya con ustedes. Tiene que ir ya también. ¿Dónde va? A fin, no sé. La calle Mayor es esta. ¿Está a la vista de todo el pueblo, la casa? De todo el pueblo. Es que hasta hace muy poco como que era el centro del pueblo, porque era el bar. Ahora, como aquí no lo hay, hay uno allí junto a la iglesia y otro junto a la gasolinera. Pero hubo hasta cinco. ¿Ahora es bar-casa? Sí, sí. La casa la tenemos arriba. Claro, es que mantenéis todo. Claro, es que mi marido quiere, como ha vivido con el bar, morir con el bar. Se inauguró en 1964. O mis hermanos y yo y mi padre. Esto ya me tocó a mí y yo me quedé aquí y ellos con otras cosas. ¿Y hace cuánto que ya no es bar? Pues hace seis años. Siempre se llamó bar-arpeje. Faladomido, mila. ¿Qué nos hagas? ¡Anda! ¡Qué bonito! Es bonito, ¿no? ¿Y suena mejor? Hermanos y Esteban, empezamos yo con 20 años y era el mayor de los tres. Pero un grupo de los tres, hermanos. Tres hermanos y Benino. Marisa, ¿te toca mucho? Pues sí. Me toca, me toca. ¿Y te gusta? Me gusta. Me gusta. Además, buena persona. La carretera de UNS, la 525. Cruza todo el pueblo, ¿no? Todo el pueblo. Si no abren la autovía, ahora ya era imposible. Aquí ya no cabíamos coches, ya no se podía cruzar. Mataron a Cecilia ahí, en un accidente. Cecilia era una cantante, que venía a hacer una gala de Galicia. 1976. ¿Y estabas aquí en Elgar? Sí, sí. Dormía arriba y allí sentí el ruido que hizo al choque. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. ¡Ay, ay! ¿Dónde andabas, señorita? Entonamos el mea grupo a la tele, que nos hemos entretenido con Ingenio y Marisa. Pues menos mal que venís, porque la gente se declara en huelga y se quiere largar. Han llegado más. Yo, Margarita. A 60 kilómetros de Zamora. Un pueblo sin igual. Muy tranquilo y muy digno de venir. Bueno, el ayuntamiento es Quiroelas de Viriales, que es el principal. Aquí hay alcalde y pedanio. ¿Y qué tal con los de Quiroelas? Muy bien. Como tienen allí el ayuntamiento y tenemos que ir allí a todo, pues, pero bueno, bien. Uy, aquí se vive estupendamente. Tenemos médicos, sí, todos los días. No siendo los jueves. Y los domingos, vamos. Niños casi que no tenemos ninguno. El cual nos lo ha cerrado el año pasado. ¿Y qué se necesita? Pero a lo mejor un centro de día o así, para mayores, porque es lo que va quedando aquí. ¿Y hay alguna asociación? Está la asociación de mayores. Margarita, ¿y dónde estamos? ¿Esto qué es? La Casa de la Cultura. Pues aquí hay reuniones y cursillos de todo, sí. Sí, sí, para todos los que quieran venir. Gimnasia. ¿Esto casi es un deporte de riesgo? No, hombre, no. Esto es de mantenimiento. Para las que no pagamos para más. Viene una profesora a dárnosla. Ahora mismo estamos haciendo un curso privado. Y aparte de eso, nos van a dar otro de la Diputación. Esto es más cosa de mujeres que de hombres. Nosotros venimos a hacer cursillos cuando los hay. Viene una peluquera de Benavente. Cada un mes, un mes y medio o así. ¿Cuánto cuesta hacer los pies? Diez. ¿Me necesitas probar a mí? Sí, hombre, sí. ¡Vaya! ¡Ey, ey, ey! Cuidadito con la pelota, no vayamos a romper algo. Pero vamos a ver. A ustedes no les han dicho que en casa no se juega. Mira mi marido. De paseo. No he dicho cosa que decir. ¿Mientras está un hombre jubilado? Vaya, vaya con los vecinos. En fin, seguimos con nuestra visita a Colinas de Trasmonte. Un nombre ya ligado para siempre a la historia negra de la música española. Y no lo decimos por el señor del saxofón de antes. ¿Quién cada 9 de diosiembre? Y como siempre sin tarjeta. Efectivamente. Un 2 de agosto de 1976. Fallecía en este pueblecito en un accidente de tráfico la gran Cecilia. Seguro que aún está presente esa fecha entre los vecinos. Cartas llenas de poesía, que le han devuelto la alegría. Quien escribía versos, dime quién era. Quien le mandaba flores por primavera. Quien cada 9 de diosiembre. Y como siempre sin tarjeta. Le mandaba un ramito de violeta. Desde que tú te has ido. Aquello no sucedió en noviembre. No, fue en agosto. 2 de agosto. Sí, aquí exactamente. Ahí. Salían los agricultores al campo. Llevaban de aquella época un carro con unas vacas. Iban en ese momento sin luz. Serían las 4 o las 5 de la mañana. Y Cecilia venía de Vigo. De hacer un concierto. Y bueno, pues no sé cómo vendría el coche. A qué velocidad. Total, que en ese momento no había luces públicas tampoco. Y no vieron el carro y se estrellaron en contacto. Murió Cecilia y el batería. Y después de las personas del pueblo, el señor quedó bastante grave. Sube mucho tiempo enfermo. Siguieron viniendo del campo después de eso. Tenían una hija. ¿Lo pasaría mal? Pues sí, muy mal. Los primeros que llegamos al accidente fuimos la sobrina y yo. Que mi marido llevó los accidentes. A la demoria de Cecilia. Todavía para la gente y pregunta una vez qué pasó con Cecilia. A pesar de que ha habido muchos accidentes en esta carretera. En este pueblo concretamente. Sí, muy mal. Ha quedado para la historia en Colinas. ¡Tere! Es que no suena mal tampoco. Yo no sé quién es, hija. ¡Es Josefina! ¡Es Josefina! ¡Josefina! Exactamente. De Quimuelas, pero vivo en Colinas. El barrio abajo, el barrio arriba, la plaza y luego la carretera. Esto es una tienda que han abierto este año aquí en el pueblo. Que nos ha venido muy bien, creo, a todo el mundo. ¿Entonces no había tienda aquí? Había una tienda, pero la han cerrado. ¿La salvadora del comercio en Colinas? Sí, yo sí. ¿Hace cuánto? Pues cuatro meses. Mi marido me acompaña, pero realmente la que estoy aquí soy yo. Saben muchas ganas, buscar dinero. Nos han apoyado la administración. Pastas de la panadería. Estos son de aquí, de Colinas, ¿vale? Estos son de Quiruelas, del panadero de Colinas, del panadero de Quiruelas. Los embutidos de San Pedro de la Viña, que bueno, aquí tienen un prestigio extraordinario. Tenemos una casa rural, es de una hermana y la gestionamos nosotros. ¿Hay solamente una casa rural en Colinas? Nada de ti, nada de mí. Una brisa sin aire soy yo. Nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo. ¿Y a mi marido? No. De paseo. No hay otra cosa que hacer. Mientras este grupo es jubilado. La gente joven se ha marchado, porque aquí no hay nada que hacer. Hay gente por ahí, se pone mala leche. ¡Eh! ¿Te lleve solo? Sin compromiso. Es mejor así. ¿Y alguna vez ha tenido novia o no? Una, que le van a tomar poco. No varía. No se dejaba. Y se van al galeón. Que está cerca. ¿Qué es exactamente lo del galeón? ¿Qué os ha escuchado de eso? ¿Se puede decir usted? No sé, ¿cuándo? Que hay poca, poca en mi. ¿También es soltero? Sí. Soy Benigno Álvarez Antón. Soy el encargado de la iglesia, a limpieza, a ordenar todo hasta que llega el sacerdote. ¿Qué es lo que más se honra aquí en esta iglesia? Pues al patrón, el San Juan. Por supuesto a la dama. Todos la llamamos la Dolorosa, pero es una piadosa. ¿Y es la patrona de Colinas? Sí. La iglesia nada más llegaba hasta ahí. La Gran Daru se reconoce que el pueblo fue a más a principios del siglo XIX. Este fue donado en 1778. Entonces a lo mejor está de 1700 hecha. La iglesia se amplió porque el pueblo fue a más. ¿Y ahora mismo cómo va el pueblo? Pues cada vez a menos. ¿Cuánta gente vive ahora? Sobre 200 personas. Cristo de la Buena Muerte. Tuvo mi hijo el gusto de traerlo y ponerlo en el pueblo porque mi hijo es legionario. Está en Málaga. Él por la legión da la vida. Frente a la iglesia. Sí, en mi casa. Un ramo que se canta el día de la fiesta de la novena a la Virgen de los Dolores, ofreciéndoselo a la Virgen. ¿En qué meses? En mayo los mozos que llevan el ramo, que son los quintos del pueblo, unas roscas. Esas son lo típico de la fiesta. Se subastan. La fiesta grande es en junio, el día de San Juan. ¿Cuántas cosas tienes por todos los lados? A mi marido le gustan mucho los cuadros, le gusta coleccionar, le gustan las antigüedades. No nos podemos ir del pueblo sin la bodega zarza. Pues en bromas vamos entrando para debajo tierra, unos seis o siete metros. Las herramientas de la era. Son cosas que hace usted, que recopila usted. Me voy haciendo con ellas, me las traen los hijos. Lo que más me cuesta coleccionar siempre han sido las llaves. ¿Hace bien usted? Pues sí. Sí, hay bodegas, sí. Lo que pasa es que se están cayendo porque la gente ya... Aquí en esta se han hecho muy buenas meriendas. ¿Y esto, Inés? Para que lleveis un buen recuerdo de la bodega zarza. Que vayáis contentos de colinas. Retomamos nuestro tour para recalar en la provincia de Salamanca. Tierra de grandes hombres y nobles tierras. En un municipio de curioso nombre cuyo origen... Cuyo origen vaya usted a saber. Unos dicen que puede venir del topo, otros que de algún afloramiento o accidente topográfico en la zona... Nada claro, en definitiva. El caso es que nuestra siguiente parada está en Topas. Todo esto es el término municipal de Topas. Uno de los mayores de la provincia de Salamanca. Ya se sabe. Ande o no ande... Pues por aquí tierras no van a quedar. Y bien trabajadas sus frutos dan. Veremos castillos. No sabemos si con fantasma incluido. Pasaremos por la cárcel. Y por supuesto, haremos parada en sus monumentos principales. Tanto rotar, no las veis, coño, no veis. Señoras, señores, lo dicho. Que si vas por Salamanca, abre el ojo que te topas con Topas. De Topas, los topeños. Los 610 vecinos del buen amor, el gran corazón y el empeño. Estamos aquí en el castillo del buen amor. Se llama del buen amor por las leyendas en torno al castillo. Que dicen que en el siglo XV habitó en él el obispo de Fonseca. Que fue su propietario, convirtió la antigua fortaleza militar en su casa palacio. Y convivió aquí con su amante, Teresa de las Cuevas. Un amor prohibido, pero legitimado por los reyes católicos. Todo esto es el término municipal de Topas. Uno de los mayores de la provincia de Salamanca. Podemos ver la cárcel de Topas. Es algo que sabemos que existe, pero que si no vas exproceso no lo vas a ver. Unos viñedos que hemos plantado. Somos denominación de origen de Tierra del Vino de Zamora. ¿Y todo esto de quién es ahora? Bueno, mi familia lo compró en los años 50. Hicieron una rehabilitación. Y a lo largo de los años, al final, nos hemos atrevido. Hemos pegado el salto a la piscina. Y lo abrimos como hotel hace 10 años. Con vistas un poco, no solo a mantener el edificio, sino también a compartirlo con el resto de las personas. ¿Pero cuánto cuesta mantener un castillo? Uy, muchísimo. No se escapa de leyendas. Antiguos pasavizos secretos, que se han visto, que se han oído voces, a lo de misterio. Ya, dependiendo de cada persona, será más o menos creíble. Muchísimas personas que trabajan aquí son topeños. Tanto la gente de Topas como nosotros tenemos mucha relación. La romería, que se hace en la ermita de al lado, también una vez al año. La ermita de la Virgen de los Remedios, donde celebramos su romería el lunes siguiente al domingo de Pentecostés. Topas tiene 112,30 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos pueblos dependen de Topas? Con gente viviendo, Izcala, San Cristóbal y aquí Villanueva. Julia Rivas. Soy la alcaldesa del pueblo. ¿Y si decimos la palabra cárcel? Cárcel, bueno. Cárcel está allí, sí, está en el término, pero el pueblo lleva mil años de historia. ¿En qué repercute que haya una cárcel aquí? Nada, porque económicamente la verdad es que no nos aportan nada. La licencia de obras en su día y poco más. Topas normalmente se ha dedicado a la agricultura, ganadería y construcción. Tenemos los servicios básicos cubiertos, sobre todo el centro médico, la farmacia, el colegio, un centro para mayores, una biblioteca. ¿A cuánto estamos ahora mismo del casco urbano? Tres kilómetros. ¿Vamos a visitar el pueblo? Vale, vamos. A veinticinio, pues de Salamanca, de tropas con tropas. El mejor lugar de vivir, el de Alfonso Benedito Castaño. Sí, sí, está en mi casa. Vaya, vive en buen sitio. La plaza mayor, el alineamiento, la grecia. ¿Live solo usted? Solo. ¿Cómo? ¿Soltero? ¿Qué tal los vecinos? Bien. ¿Se lleva bien con todos? Sí, yo. ¿Podemos ir a llamar a la puerta a esta señora a ver? Sí, sí, pero el plaza que es un poco herencia. Cuéntame. Buenos días. Buenos días. No me pilláis en mi mejor momento. Yo me llamo Ángeles. Hombre, lo mejor de Topas para mí, pues oye, es vivir casi a veinte, veinte y tantos kilómetros de Salamanca, está muy bien. Es un pueblo muy conocido por la cárcel. Ya, pero ¿quién está en ella? Cuando voy a Salamanca me dicen, ¿de dónde eres? De Topas. Y ando a la cárcel, digo, no, perdona. La cárcel estará donde esté, que pertenece al municipio de Topas. Pues sí. ¿Y se sienten en peligro por tener una cárcel al lado? No, para nada. En absoluto. Y además es que no te enteras. ¡Ah, que me voy a quitar la bata! El otro día me dice a mí el secretario, quítate esa bata, que viene a la hora de la televisión el lunes y no te quiero ver con ella. Y digo, pues me voy a dar las banderas que tenéis. ¿Qué banderas? Con las que están puestas en el ayuntamiento. ¿Las del ayuntamiento? Tanto rota, no las veis, coño, no veis. Esta es la iglesia que tenemos. Esto es el Calvario, todo esto. San Antonio de... Este es el de la fiesta, que está ahí. Ese es su patrón, ¿no? El patrón del pueblo. Y este es el Cristo, que yo soy del Cristo el día 3 de mayo. Somos los cofrades del Cristo. Que tiene una cofradía aquí. Sí. Y esta es la Virgen, esta de la Asunción. ¿La iglesia de la Asunción? Sí. Allí hay otro Cristo, aquella es la Purísima. Aquí han metido Santa Águida. Y este es este, ¿cómo se llama este, coño? San Isidro, labrador. Pero no me saques con la bata. A partir de haber dejado la bata, entonces... Indumentarias aparte, vemos que Topas va mucho más allá de la prisión que le ha dado nombre en los telediarios. Es un sitio acogedor, tranquilo y en donde las mujeres... Vemos que tiene un papel preponderante. La asociación de mujeres suele utilizarlo para actividades, para manualidades, para educación física. Y en este extenso recorrido habrá un lugar para el deporte. Conoceremos al Messi y al Ronaldo Charros, que son capaces de ganarte incluso en la Playstation. Y ganamos la Liga y la Copa de la categoría. Y este año hemos subido, vamos cuartos de momento en la Liga. ¿Algo más se le puede pedir a este municipio? Que se coma bien, dirá alguno. Pero es que esto, estando como está en Larmuña, está asegurado. Hoy es un buen día para el patio. Yo me llamo Dori. ¿Dori? María José. ¿Y quiénes son? Yo soy profesora de infantil de aquí de Topas. Y yo de profesora de primaria. Así que Topas tiene su colegio. Sí. ¿Cuántos niños estudian aquí? Pues ahora mismo tenemos 16. De entre 3 años y sexto, 12 años. Tenemos aquí también unos edificios que son el antiguo colegio. La Asociación de Mujeres suele utilizarlo para actividades, para manualidades, para educación física. El encanto que tiene este pueblo es que es un pueblo todavía. Tiene todo eso que a lo mejor han perdido otros pueblos que están cercanos a la capital. Me llamo Damián Castaño Pérez. De torero solo ha sido mi hermano y ahora yo, pero bueno, de aficionados, pues sobre todo mi abuelo era muy aficionado. Y mi padre, que le corre la sangre de la afición de los toros por aquí de Topas. ¿Es Topas un pueblo taurino? Sí, todos sabemos que están los rentamientos muy mal, pero ojalá que se vuelva a ver la plaza llena como la he visto alguna vez. Esta casa es especial. Sí, aquí ahora mismo viven 5 personas con discapacidad, discapacidad intelectual, aunque también hay algunas asociadas, algunas físicas y así. Lo que pretende es que estas personas que tienen un servicio de centro ocupacional y centro de día en este entorno, en la comarca de La Armuña, pues puedan residir en este pueblo, en Topas, como cualquier otro vecino del pueblo. La vivienda, bueno, depende de Asparla Besana, que es una asociación que trabaja por la integración de las personas, en concreto en la comarca de La Armuña y zonas limítrofes. Mi nombre es José. Yo soy Marce, Marcelina. Llevo de presidenta, yo creo que 20 años ya. Tengo un hijo con discapacidad, todavía no está aquí porque gracias a Dios estoy aquí y no puedo estar en mi casa, pero mi hijo va todos los días al taller. El monitor está aquí con ellos para el apoyo, en la medida que cada persona lo necesita, el monitor presta ese apoyo, pero sobre todo fomentando la autonomía de la persona. ¿Qué tal chicos, entrenando un poco? Sí, un poco aquí andamos. Esto es el pabellón del pueblo, donde entrenamos y donde jugamos los partidos cuando jugamos en casa. Tenemos un equipo que jugamos a fútbol sala y jugamos en una liga en Salamanca, contra equipos de Salamanca. Bueno, pues empezamos así el año pasado a nivel un poco más serio y ganamos la liga y la copa de la categoría. Y este año hemos subido, vamos cuartos de momento en la liga. Aquí al ladito, sobre todo para el verano, tenemos también otras instalaciones, ¿no? Sí, las piscinas. ¿Qué tal vamos de gente joven aquí en Topas? Ahora en invierno no mucha, pero en verano se va a faltar gente. Hombre, pues lo más eso, las fiestas del pueblo y en quintos, que se celebra la noche de Reyes, que también hay mucha fiesta. Este verano se termina... ¿A quién era? Mi hijo... Armando, se llama asunto. Armando, Armando, sí. Armando, el cantante de Topas. Paco... Este es Armando. ¿Y por qué le llama Paco? Porque se llama Paco. ¿Hace cuántos años esa foto? Sí, en el año ochino. El culpable de esto fue Manolo de la Calva y Ramón Arcusa, pero sobre todo Manolo. Me dieron a elegir tres nombres. Uno era Tila, otro era Francis Loren y otro Armando. Dije, me quedo con Armando. Hablamos del Duodinámico. Confiaron en mí, en un chico que llegaba con mucha ilusión a Madrid. Como Armando publiqué el primer LP, Siempre queda el amor, que me hizo la producción, el Duodinámico. Y luego publiqué un segundo álbum que se llamaba Armando a solas. Y luego hice un CD de poemas en homenaje a mi padre que murió de Alzheimer. Desde Colombia, desde Venezuela, desde México, siguen mandándome unos correos de gente que dice que se enamoró con una canción que se llama Amiga. Si tú la encuentras y hablas de mí, te ruego le digas que no soy feliz. Más dile que al tiempo al fin me rendí. Sin embargo, a mí, te digo, me apasionaba azul. Una tarde azul. Siempre me he sentido muy feliz de que en mi pueblo, cuando yo hacía gente joven, incluso se atrasaba un poquito la misa o se adelantaba cuando yo concursaba en aquel programa. Cuando vengo a mi pueblo, lo que más me molesta es que haya personas que lleven toda la vida conociéndome y que me llamen Armando. ¿Qué ha sido de Armando? Uno, yo creo que en la vida tiene que saber hasta dónde puede llegar y cuándo tiene que decir basta. Hace como 15 años yo cambié a Armando por algo importantísimo, importantísimo, que es mi hijo y mi mujer. Esta es la tienda de mi hermana. ¿Mucho comercio aquí en Topaz? Tres, tres tiendas en sí. Ahora tengo una empresa de espectáculos donde mi hijo trabaja con nosotros, donde organizamos las fiestas de los pueblos, llevamos artistas y yo sigo cantando. Quiero decir, tengo unas discotecas móviles. Déjame al menos jurarte amiga mía que nunca me he reído de ti. ¿Cuándo lo vais a dar esto? La última estación de nuestro viaje de hoy tiene como protagonista el que quizás sea el nombre del pueblo más peculiar de los vistos hasta la fecha. A 27 kilómetros de Ávila se encuentra situado al sur del Valle Amblés. Efectivamente, ahí está el pueblo, la hija de Dios. No, tranquilos, no se asuste nadie, no hemos tenido visiones, es que ese es el nombre del municipio. Claro que si les parece peculiar el nombrecito, esperen a escuchar el porqué. A mucha gente les parece que es un nombre un poco raro, ¿no? Dios no tuvo ninguna hija. Eso es verdad. Así que ante tan apabullantes afirmaciones, creo que lo mejor es comenzar la visita cuanto antes. Bienvenidos a este pueblo, al pueblo de la hija de Dios. A 27 kilómetros de Ávila se encuentra situado al sur del Valle Amblés y al norte de las sierras de la Serrota y la Paramera. La hija de Dios proviene porque el pueblo estaba situado alrededor de la ermita de San Miguel, a unos 700 metros de donde tiene el asentamiento actual. Y allí se llamaba Belmonte. Y solo aquí, orilla de la carretera, lo que había era una venta y el ventero le llamaban el tío Dios. Y el tío Dios de la venta murió y se quedó su hija y decían que era la hija del tío Dios, la hija de Dios. En Belmonte decían los mayores que hubo una epidemia y hubo muchas bajas. Y entonces la gente huyendo de aquel asentamiento decían que se iban a hacer la casa donde la hija de Dios. Entonces alrededor de la venta de la hija de Dios es donde nació este pueblo. No tiene ninguna connotación religiosa. Que tiene mucha calidad el suelo de la hija porque tiene agua abundante y es un suelo muy fértil. Pero también tiene mucha calidad el cielo. El cielo de la hija es un cielo muy nítido. No tiene nada de contaminación. Y es muy atractivo para los astrónomos. Sal, que son aquí los de la tele. Bienvenidos. Uy, que fea. Yo soy Marce, para servirlos. Y mi hermana Martina. Y estamos aquí como a gusto. Ha pasado mucho frío toda la vida. Porque íbamos al río en los hielos a lavar y a lo que teníamos que hacer. Ahora tenemos la fuente en casa. Ahora tenemos todas las comodidades. Y la lavadora en casa y todo. Como la capital, pero bueno. Que me gusta el pueblo. Soy como una lechuga de pueblo. Pues otra igual, hija. Y somos todos muy buenos. Y por la noche también, adiós Marce. Pero tenemos lo nuestro también, ¿eh? Por la mañana hay que abrir. Porque si nos ven cerrados, algo pasa. Ahora nosotras nos levantamos muy pronto, yo por lo menos. Yo más tarde que ya. Tengo un poco más pereza que ya. Yo. La hija de Dios, un lugar donde vivir. Soy Jacinto. Y yo Joaquina. Mucha gente les parece que es un nombre un poco raro, ¿no? Dios no tuvo ninguna hija, por lo visto. Vamos al centro social, a ver si no estábamos por allí algo. Antes no teníamos ningún centro social ni nada. Empezamos a trabajar cuatro o cinco y después luego han colaborado bastante más del pueblo. Y ahora por lo menos tenemos un centro donde nos reunimos. La gente se metía en casa y no salía. Y ahora pues por lo menos venimos aquí y hablamos. Y en fin, nos lo pasamos bastante bien. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos buen día de lluvia, ¿eh? Ya estamos aquí haciendo una partida de mata. Es un juego de envite, un parecido al Muz, pero con bastante diferencia. Eso es muy típico de aquí. Tiene muchas cosas en común buenas. Es un pueblo muy acogedor. Es un placer estar. Hay poquitos, somos pocos, pero se está muy bien. Está muy a gusto, muy tranquilo. Tenemos arboleda, tenemos sierra, tenemos truco, todo. Fradera. Es que hay de todo. Pueblo pequeño por el todo. No hay uno por aquí en la provincia de Ávila como este. Lo mejor es el agua porque tenemos un agua buenísimo y abundante. El río se llama Majaflores. Tenemos la peñalajera, el canto del rayo, el perriguero, el cogote. Hay una montaña que hay ahí arriba. Luego yo no tengo huerta y a mí me regala todo el mundo tomate, pimiento, lechugas. Todos somos géneros. Yo no compro nada aquí. Vengo y por la cara. Patatas ya tengo que decir, no me den más patatas que no me las puedo ya llevar. Mi mujer no quiere porque mi mujer es de Valencia y yo andamos liados. Estamos peleados la mujer y yo. Ella quiere allí. Yo voy y digo, vamos a ir para Valencia. Vamos, corriendo. Vamos a ir para el pueblo. Es que el pueblo, es que allí hace un frío, es que no sé qué. Y siempre andamos peleados. La hija de Dios, un lugar donde vivir. Ya han observado. También un lugar desde donde ver el cielo. La altitud del pueblo, casi 1200 metros sobre el nivel del mar y ese pedazo de cielo que disfrutan, la han convertido en el centro astronómico de Ávila. A ver galaxias, cuasares y supernovas y lo que haya. Que esto está muy, pero que muy, madre mía. Bueno, esto se nos termina por ir de las manos, ya lo verán ustedes. Dejemos las cuestiones estelares y volvamos a asuntos más mundanos. La gente cuando viene por ahí por las tres veces, la hija de Dios, la gente del diablo. Digo, para vosotros, para vosotros, nosotros somos de Dios. Haltaría más, señoras. Y ustedes, no hagan cuenta de ese pequeño aguacero del reportaje, una nubecilla pasajera, que el resto del tiempo, especialmente el verano, allí es excelente. ¡Nos vamos para allá! La hija. La hija. De Dios. De Dios. Un lugar donde vivir. Un lugar donde vivir. ¿Es así o es eso? Hola, Cecilia. Vaya día que tenemos de agua. Aquí está toda la mañana lloviendo. Está cayendo. Mi mujer sí es de la hija de Dios. Verano que está muy fresquito. Es lo que yo más aprecio del pueblo. Y la tranquilidad también, que tiene unas vistas muy bonitas. Un pueblo pequeño, para vivir con tranquilidad. Que le guste el bullicio, no. A veces cuando vamos al banco o a algún sitio, pues a lo mejor dicen, o dicen, ¿de dónde eres? Pues de un pueblo, de este pueblo, pues de Ávila. ¿Cómo se llama el pueblo? La hija de Dios. Y dicen, no, porque Dios no tuvo nunca ninguna hija. Coge el paraguas, que esto está muy... Pero que muy... ¡Uy, madre mía! La hija. La hija. Anda, ya vamos mal otra vez. La hija. Soy Samuel. Llevo aquí viviendo 46 años. Yo he vivido siempre casi de la música. Mi padre y mi abuelo eran músicos. También de la huerta. Todo lo que siembras, nace. El producto estrella, la patata. Me vine a tocar a Narro del Puerto y mi mujer se fijó en mí. Pues yo fui a hablar con ella. Ahora mismo se la presento. Gloria, ¿qué estás haciendo? La revolcone. ¿Estás haciendo la comida? Sí. La imbezo. Bueno. Fue él el que me echó el ojo, pero yo no. Patatitas, torrenitos y un poquito de chorizo. Las ponemos en la cazuelita. Y es lo típico del pueblo. Es el único que hago matanza rutinera. Yo quiero mucho a la hija de Dios. Me han acogido muy bien. Y somos felices. ¿De dónde eres? De la hija de Dios. Dice, me tienes que enseñar el carnet de identidad. ¿Qué? ¿Te estás cachondeando de mí o qué? Digo, que se llama la hija de Dios. Y si no le enseñas el carnet, no se lo cree. Un grupo. Somos cinco. Pasodobles, valses, tangos. A todos los pueblos por ahí. Pues aquí lo que bailan muy bien son las jotas. Y las charrabas. Me llamo Flaviana Martín. Soy de la hija de Dios. Estoy muy conforme aquí en este pueblo porque es muy bonito. A ver. Yo se me llamo Isabel Gómez. Estoy muy conforme de estar aquí. Soy vecina de esta. Con suegra. Vamos con suegra. Nos llevamos muy bien. Me viene mojando. Tenemos una ermita que se llama San Miguel. Yo sabía que me estaba mojando. Con esto es lo que oía con la gotera en los oídos. Tenemos una iglesia muy bonita. Nuestra señora de la ascensión. Ella tira, ya va, yo para acá. A ver qué vamos a pasar aquí. Regañamos, ¿no? Guerra no hay. Si es que hay que llevarse bien. Si no, ¿para qué? Si luego se enfada un día de ahí con detrás al otro. Ya la veo al médico. Viene dos veces a la semana. Viene dos veces a la semana. Viene el martes y el jueves. Pues aquí me están mojando todas. La gente cuando viene por ahí por las tres veces. La hija de Dios, la gente del diablo. Digo, para vosotros. Para vosotros. Nosotros somos de Dios. Y bien. Hemos nacido aquí. Nos hemos guiado aquí. Hemos nacido, hemos guiado. Tendremos que morir. Le vamos a enseñar lo que hemos hecho aquí los vecinos del pueblo. Hemos reformado las antiguas escuelas. Y hemos hecho el centro de uso mutuo. Les presento Mariano y Andrés. Lo que más me gustaba del pueblo. Llegar por las navidades y ver todo. Lo que es, yo que sé, si hay 150 casas, pues todas echando humo. Lo que más pena me da, no ver eso. Ya que vienes, entras y ves una estufa o dos chimeneas. El campo prácticamente no se vive. La hija de Dios ya no se vive de la hija de Dios realmente. La hija de Dios se viene a pasar fines de semana, a pasar días. Si quitas dos ganaderos que hay y otro ganadero más de ovejas, el resto del pueblo o son jubilados o estamos, pero el sueldo viene de otro sitio. Trabajo siempre de noche y rara la semana que no vengo dos o tres días. Y los fines de semana siempre. Veamos las dos a la vez. La hija de Dios, un lugar donde vivir. Lo hemos apañado al final. Como de saludante. Tierra Zamorana, Sabulenses y Charras nos han acogido en el programa de hoy. Ahora elijan ustedes en cuál de los pueblos les gustaría pasar una temporada o, quién sabe, incluso quedarse a vivir. Si aún está en la casilla de los indecisos, espere a la nueva oferta que le propondremos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!